Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Little Nightmares, donde estamos empezando a explorar este mundo extraño y chungo. Si no, nos matamos en el proceso. He asumido que tenía que subir aquí por algún motivo, pero no veo que pueda saltar a ningún lado desde el lugar. La puerta abajo estaba electrificada, no he visto ninguna palanca. Algo tiene que ver con esto. ¡Uh! Me puedo subir por la cadena. Y la puerta abajo, ¿qué? ¿Que le den por culo? A lo mejor bajaremos luego. ¿Hay algo más arriba? Ah, mira, ahí hay una palanca. ¡Oh! O sea que tendremos que bajar luego. Y ahí al otro lado hay algo. Bueno, los enigmas de uno en uno. ¡Hop! No puedo ir por este lado, tengo que trepar por aquí. En una de estas va a haber algo dentro de una de las jaulas y me va a pegar un susteque. Ya lo veréis. Hay una palanca que no se mueve. Imagino que habrá que dar la luz primero. ¡Epa! Pues no hay que dar la luz. Es que suba el trasto este. ¡Uh! Se ha encendido el ojo ese. Oh, voy a tener que hacerla el péndulo o qué. Porque al otro lado quedaba muy lejos, claro. Ah, no. La voy a tener que traer aquí. Empujarla al otro lado y saltar, ¿no? Ya verás. ¡Uuah! Madre mía, pero qué bestia. No te gusta la cadena. Qué guay. Es muy intuitivo el... El movimiento en este juego. Bueno, no me gusta lo de tener que mantener apretado para trepar. Y si no, te dejas caer. Eso es lo único que no me termina de... Pero porque no estoy acostumbrado a ello. Eso, supongo que será la luz. Habrá que usar los cajones. Sí, pues ya no hay otra salida. ¿Algo en este rincón tan oscuro? No hay nada. Ah, y este está enganchado. No sale. Y este tampoco. Acabo la derecha. Tendré que abrir el segundo de aquí. Pero entonces, ¿para qué quiero los del otro lado? No los quiero, ¿no? Hacer esto. Más cigarros. ¿No os parece que la niña esta es increíblemente pequeña? Hostias, tú. Bueno, por lo menos puedo pasar. No era la clase de luz que esperaba. Imagino que tendré que empujar eso. Y quizá bajar por esa cuerda. Vamos a ver si hay algo por aquí. Una lucecita. He oído un bichín. Sí, hay un bichín ahí dentro. ¿Lo puedo sacar? No huya, chiquitín. ¿Dónde estás? ¿Se va a volver a prender esto? Está aquí en el rincón. Abrázame. Como se vuelva a dar la luz, verás. No me estoy... Vamos, me estoy fiando porque no está sonando el tic-tac. ¿Que si no? Hostia, tú. Joder, qué simbólico, ¿no? Me tendré que enganchar en el lazo para dejarme caer. Qué mal rollo. Y ya. Imagino que la otra caja de metal estará vacía porque si no... Ah, claro, este es el lazo que vimos desde abajo del todo. Sí, este es el sitio por donde entramos. Bueno, no me asustes. Entonces ahora es lo mismo, ¿no? La ducha es esta. Hostias, ahora hay gusanos. Cago en Dios. ¡No! ¡Ah, mierda! Me he enganchado. Quería saltar, pero en el derrape le di suficiente tiempo para me agarrara. Por lo menos estoy aquí. Imagino que estoy aquí porque no me veía. Tendré que ir andando, aunque me sienta menos seguro. ¡Hala! Pero desde que lejos me engancha. Bueno, pues llevamos tres muertes. Nada, ya llegarán puntos en los que perderemos la cuenta. Sal de la oscuridad, niña. Niña, niño, cosa. Es que salen de sitios distintos. Voy a saltarla y a tomar por culo, ¿sabes? Déjame en paz. Las duchas de la verna. Estamos donde el principio... Bueno, donde empezamos el capítulo. Y acabamos el anterior. Solo que esta puerta estará apagada. Solo que tener que apagar las luces para poder progresar. No me gusta, ¿eh? Había habido una luz que se ha movido. Hostia, es un puto ojo de esos. Voy a tener que seguir ese carrito, ¿a que sí? Carro de Dios. Me han niñido carbonizado por si se te ha olvidado lo que pasa aquí. Si me están buscando voy a apagar la luz. De hecho, me voy a agachar que esta casa en la que estoy es bajita. Tendré que ir corriendo tras este trastro. Pero sigo bien a paso normal. Vale, corre, 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 corre. Espero que no hubiera ningún secretín en esa sala. Bueno, vámonos. Hostia, tú. Corre, corre, corre. Quita. Ah, no. Necesitaré este trastro. Sube, sube, sube. Y arriba. Qué bueno, tío. Momentos de tensión. Otra vida. No me dejéis a solas otra vez en la oscuridad. No me fío de quien haya abierto esa puerta. Mira, quizás este hubiera sido el mejor momento donde acabar el episodio anterior. Pero no lo hice. Así que sigamos adelante. La verdad es que no estoy midiendo mucho el tiempo con los episodios. Debería hacerlo. Ni siquiera sé cuánto duraría el anterior. Me he empezado a tomar un poco de control del tiempo. Imagino que episodios de 40 minutillos estarían bien pagos como esto. Enciendo la luz aquí porque la sensación de profundidad es muy engañosa. Y no me quiero caer por el borde. Esto parece la escalera donde empezaba la pantalla del título, ¿no? O algo muy parecido. Imagino que me tocará volver a subir. Que me tocará subir luego, ¿no? Pero vamos a ir viendo. ¿Qué es esto? Una oficina. Hay un chiquitín. Ahí hay una mancha. ¿Se ha metido aquí el chiquitín? ¿Algo detrás del armario? No. No parece. Sí, hay algo detrás. Hay una habitación, pero la puerta está cerrada. Sí, mira, hay luz por dentro del armario. ¿Os habéis fijado en el marquito del armario? Ahí está, mancha. Oh, ahí está. Quiero tener que traer esta silla. Hay algo antes de eso en lo alto de... Ah, mira, una luz. Guay. ¿Hay algo ahí arriba? Parece que no. No hay ninguna muñeca ni nada de eso. Bueno, y si la hay siempre me puedo llevar a la silla al sitio. Vistas ambientales. La clave. Chist, quieta. Igual estoy progresando de más y debería irme arriba, ¿no? ¿Dónde está el bichín? Bueno, ese botón obviamente hay que pulsarlo. Aquí hay otra silla. Y hay un ojo gigante. Esta puerta está súper cerrada. ¿El bichín estará aquí dentro? Sí, míralo. Chist. ¿Dónde estás? Eh, ven aquí. Quiero que me abraces. Ahora volvemos para acá. Que si no se me va a olvidar. ¡Dame tu amor! ¿Dónde te has metido? ¿Se ha ido para la escalera? Sí. ¿Me va a llevar una puta trampa o qué? ¡Hostia! No, ya me la busco yo solo. ¡Ya me la busco yo solo! No me falta que me lleven a ninguna trampa. ¡Ya me mato yo! ¡Hostia! Te voy a volver a hacerlo. Bueno, eso me pasa por morirme. La percepción de la profundidad es un problema en este juego. Lo que pasa es que, claro, entiendo... ...un poco la importancia de destacar... ...ciertos aspectos en el gameplay. Bueno, por lo menos la lucecita está... ...prendida. ¡Ay, pero no aparezco en la luz! Yo creía que serían igual, rollo checkpoint. Se ha jugado demasiado Dark Souls. ¿Sabes? Pensé que serían pues como las antorchas. Que volveríamos a aparecer en ellas. No emplearían sitios seguros. El bichín estaba aquí detrás. Pregunto si lo podría agarrar antes. No, se va por el otro lado. Tengo que seguirlo por allí. A lo mejor... ...tengo suerte y hay más de un secreto. No solo está un bichín, sino que hay una muñeca... ...u otra lámpara o algo. Muñecas hay muy pocas, ¿no? Creo que... ...a lo mejor hay como una o dos por nivel, quizá. Si se puede contar como nivel... ...la pantalla de carga... ...que hemos superado antes. ¿El bichín ha venido por aquí o solo me lo ha aparecido a mí? Creo que se ha metido... Ah, sí, mira, lo está aquí. Ven aquí. Dame a morir. Y ahí se puede entrar. Imagino que a lo mejor el progreso es por aquí. Joder, bueno. Voy a mirar lo que había en el botón... ...del ojo ese de la sala grande. No sé muy bien en qué orden explorar... ...porque es que no me quiero perder nada. Aunque, bueno, sé que este juego... ...me lo voy a jugar más de una vez... ...porque me gustaría hacerme el logro ese de... ...de pasárselo una hora de pasar. Imagino que ya para eso... ...y sin morir... ...habrá que haberse jugado el juego. ...más de una vez. Estos son los ojos de las puertas. Desde aquí vigilan los... ...los sitios, ¿no? Estos son los niños que están durmiendo. ¿Podré cambiar? ¿A otras? Hostia. Hay alguna habitación chiquitita con varios de estos. ...y una velita. Hay tres. ¿Serán los tres que he salvado ya? Sería chulo que hubiera una sala... ...de la que pudiéramos ver... ...progreso de los locos, ¿no? Bueno, que he salvado... ...a los que le he obligado a darme un abrazo. Esto es como una despensa. Y ahí a la izquierda hay... ...hay como un chef gordaco durmiendo, ¿no? Dios, qué cosa más creepy. Me recuerda a uno de los de... ...la mano de Dios de Berserk. Ubik. No, el otro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Qué es... Voy a decir que es Ana tan regia. ¿Escucháis esa nana? Me pareció por un momento... ...que a lo mejor solo era el sonido del barco, pero... Dios, qué fantasmagórico. Igual solo es el sonido del barco. No. ¡Coño, es la geisha! Está cantando. Se está peinando de repente un espejo roto... ...y una muñequita de sí misma. O de otra geisha. Qué creepy, tío. Y ya. Hasta ahí puedo ver. Quizás sea mejor. No quiero que de pronto alguien me... ...esté mirando a mí. Desde ese ojo. Qué creepy la nana esa, ¿no? Era como... Nos la quedamos apuntada en la cabeza. Para cuando haya una sección con un piano chungo... ...y haya que tocar la melodía. Vamos a ver de todo. Hola, bichín. Está la sala de los niños. La despensa del chef. La sala morada esta... ...que luego... ...como que era una escalera, ¿no? Que... ...imagino que llevaría a la habitación... ...dónde estaba la otra. Uh, eso es un retrato de uno de los niños. Ay, vale. Son estos. Es el retrato del bicho de los brazos largos. Y fijaos qué muebles. Esto es la casa del bicho de los brazos largos. ¿Qué coño hago aquí? ¿Por qué tiene el váter al lado de...? Da igual. Hay una palanca... ...que abrirá esa puertecica. No sé qué más habrá por ahí. Y eso es como un niño con un rostro súper deforme... ...y una cara que es una oreja con un ojo. Imagino que tendré que dar la luz esta, pero... ...a ver si puedo abrazar primero los bichines. Hay un candado. Necesita que algún tipo de llave. ¿Dónde estáis bichines? ¿Estáis aquí? Estoy intentando abrazar, pero no hay nada que abrazar. ¿Este tarro? ¿Lo puedo romper o algo? Soy un vándalo. He oído a los bichines. ¿Estáis dentro de la caja o algo? No, si lo intento agarrarme, subo. Y ahí no me puedo subir. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde se han metido, hijo de puta? No me creo que vosotros hayáis cerrado ese candado. Me hubiera creído que estuviera uno de ellos escondido debajo del... Digo, dentro del tarro, pero... ¡Uh! La llave está ahí arriba. En la mesa. Tendré que subir para allá. ¿Puedo usar eso? A lo mejor puedo usar la maleta esta para enganchar. Ah, bueno, y luego está ahí. Pasa que no sé lo que hace la palanca esa. Y me da la sensación que igual no me interesa averiguar. No, desde aquí no llego a aquella. Debería poder llegar desde el... Desde el lavabo ese a la pila esta de los muebles. Pero venga, no puedo ver la palanca esta y no tirar de ella. Todos lo sabemos. Espero que no me cierre la puerta de la... Porque la necesitaré. Hostia. ¡Shh! Ha hecho ruido. Pero no viene enmenda. ¿Por qué la puta cama tiene sujeciones de puto psiquiátrico? La alfombra también tiene el motivo del ojo. Y hay cuadros de los pechines. Bueno, parece que estoy a salvo. De momento. No me fío de que pueda saltar desde ahí a la mesa. Así que voy a subir... Arriba del todo. Me iba a decir, hay maletas ahí arriba. Bueno, si con los brazos que se gasta el colega... ¡Eso es una muñeca! ¡Ya! ¡Hostias! Al límite. ¡Sí, tío! ¡Yolo! No va a alertar a nadie con el ruido. Ah, bueno. Me viene bien la cama esta. Para saltar en blando. A lo mejor hubiera podido subir por el otro lado, pero no bajar. Tendría que haberme dado la vuelta. No me voy a subir con la llave. No, espera. Tengo que tirar aquí arriba. ¡Qué chiquitín! ¡Ay, mía! Ahí hay un mono con platillos. Me voy a tener que tirar esos botones. A ese botón grandote, ¿no? Para abrir la puerta. Es como muy evidente el botón. Es una caja con zapatos... ...y calcetines. Todos están los bichines, tío. Todos sabrán escondidos los cabrones. No huyáis de mí. ¡Queredme! ¡Queredme! No, no, mira. Se autoapunta y todo. El mono se pone a darle platillos. Te vas a salir conmigo, mono. Te llamas Francisco ahora. Siéntate, Francisco. Hay una caja. Aquí hay una de reja, pero no puedo tirar de ella. Y no me puedo subir a estas cajas de zapatos. Tendré que darle ese botón. Pues ha sido buena idea traerme a Francisco. ¡Y ya! Primero intento. Aquí, Francisco. Cállate. Dios, ¿qué me pasa? Me jodió. ¡Eh! Ahí había un bichín. Habría podido parar el ascensor, ¿no? El botón se ha quedado como adentro. Según bajábamos por la derecha se ha visto un bichín. ¿Me tengo que llevar a Francisco? Me da miedo que haga ruido. Oigo ratas. Te vas a quedar aquí, Francisco. Aquí estás a salir. Total, si te necesito, te lo he que volver a por ti. ¿Otra vez hambre? Bueno, me imagino que no habría podido traer a Francisco. Si hubiera estado con una mano en el estómago. ¿Por qué siempre veo ratas cuando me entra el hambre? ¿La rata simboliza lo que es obvio o qué? Ah, mira, una luz. Enciende la puta luz. Fijaos la iluminación dramática, ¿sabes? Cada vez que me da el chungo. ¿Oís la nana? ¿Era la misma nana que estaba cantando? Ah, no, no es la misma. ¿Pero la he oído antes? Oh, vale, no me tengo que comer las ratas. El cebo de las ratas. Pero está en una trampa, tío. En una trampa para ratas. Bueno, está claro que es lo que hay que hacer. Nos van a pillar en la puta trampa. Ahí está. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.